Sí, bueno, la verdad es que hemos hecho un buen trabajo dentro del terreno de juego. Quizás demasiado castigo bajo nuestro punto de vista, bueno, pues la última acción prácticamente del partido era acabar así, pero bueno, no hay más. ¿El empate hubiese sido lo más justo? Considero que sí, porque, a ver, aunque el Extremadura ha llevado más peso de partido, que ha tenido más tiempo la pelota, creo que acciones claras o muy claras del partido, yo me aventuro a decir que fue una de Nando Copete en el primer tiempo y nosotros creo que en la del minuto 44 y luego yo creo que lo demás han sido lances del partido, centro lateral por parte de ellos, intentar entrar un poco por dentro y tal, pero creo que nosotros hemos estado bien en ese aspecto. Creo que ha habido una ocasión clara y luego las acciones a balón parado, que, bueno, por supuesto ya han dispuesto de más acciones que nosotros en campo rival. Bueno, enfrentamientos a los Extremadura, ¿crees que en este es en el que el San José ha estado más cerca de ganar la Extremadura? Porque la segunda parte, el Extremadura ha ido puesta abajo y el San José, yo creo que se ha crecido. Sí, yo creo que hemos tenido además, creo que ha sido la penúltima acción, Roberto solo enfocando portería, Pantoja creo que en banda derecha solo prácticamente, simplemente un pase hubiera quedado solo, y luego la siguiente acción ha sido la de la falta, bueno, pues sí. Pero bueno, son decisiones que tienen que tomar los jugadores dentro del terreno de juego, ahí no hemos estado acertados y bueno. ¿Rabia en el final del vestuario? Por supuesto, lo dolido, sobre todo no rabia, lo dolido porque, por lo menos considero que mi equipo ha hecho un trabajo importante para llevarse algo de premio, pero bueno, no hemos sabido contrarrestar esa situación a balón parado, han llegado más fuerte en esa acción que nosotros y bueno, pues lo han metido. Pero toda esta tristeza, pana, del San José, hay que sacar a ti mismo algo positivo, ¿no? Y de la herida, ¿no? Porque se le ha competido de tú a tú a la Extremadura, ¿no? Bueno, pero a ver, al final lo que queda es el resultado, ¿no? Nosotros no estamos contentos con nuestro trabajo, la situación yo creo que es la misma que tiene el equipo en el vestuario, es de dolor, ¿no? Porque, bueno, hemos tenido nuestras acciones, como bien vosotros habéis comentado, hemos estado cerca, creo que en el tramo final hemos estado cerca, llevamos el partido nosotros, y al final, bueno, pues nos hemos quedado otra vez con la miel en los labios, ¿verdad? Que los últimos enfrentamientos están resultando muy apretados, es una acción puntual, nosotros queremos recordar que en la ida, bueno, pues yo creo que en el control que hace, creo que fue Carlos Rubén, cuando hace el control orientado lo hace con un poquito de mano, pero bueno, hubo un rebote y el disparo de Pablo Garmona, y al final también, bueno, pues la verdad es que sí, que son partidos muy volados, y nos queda ese dolor de que siempre por un pequeño detalle se me escapa. A la hora de decidir, en un término como el de hoy, teniendo en cuenta las comparaciones que hay entre un club y otro, y los objetivos que tiene cada club, ¿consideras en cuanto a la estación arbitral qué? ¿Os ha ido minando o...? Os desproporciona totalmente, yo, hombre, a ver, nosotros no vamos a... Por lo menos el entrenador de San José no va a culpar al árbitro de haber perdido, pero sí, la verdad que ha habido situaciones muy complicadas, muy comprometidas, que ha dejado que el partido se llevara, y luego ha habido muchas acciones, sobre todo en otro campo, en las cuales, pues, creo que no nos han medido con la misma vara de medir, inclusive después del gol, ha habido, yo por lo menos he visto algunas acciones de mano de Carlos Valenzuela, por lo menos una falta al borde del área, y creo que también ha pasado que no ha intervenido, bueno, ya está, porque también nos queda quizá esa rabia, como habéis comentado, pero sobre todo con los buenos, ya está, no, han pasado, no vamos a... por lo menos al entrenador de San José no va a hacer ningún respeto sobre lo nuestro. Decía ya lo importante, ya no el siguiente, ya no este, en el momento que los dos estaban ahí con él, que podía venir alguna tarjeta innecesaria, es que, a ver, el tema de tarjeta, yo creo que también, creo que no es muy... Tres, no he visto el acta, no sé si habrá habido luego, habrá pasado alguna historia, Carmona, por un hombro con hombro en el vértice del área contraria y amarilla, una acción de Diego Pantoja, otra amarilla y la protesta de Diego, otra amarilla, y yo creo que es que van a perder a Carmona, seguro, creo que es la quinta amarilla para el partido de Hernán Cortés, bueno, yo creo que es que sepete a un poco a un hombro en el campo, ¿no? Sí, 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 sí.